A mí me gusta lo de Guadalajara y lo de Gago. Ahora, yendo a Pumas, yo vi un partido parejo hasta que cayó el gol. Y después a un Pumas, igual que Cruz Azul, predecible, con unidimensional, con falta de creatividad. No entendí por qué sacaron a Piero Quispe, que me parece el único jugador que es distinto. Pero fuera de eso, Pumas, la realidad es que en casa se hace fuerte, pero fuera de ella es muy endeble. Es muy endeble el equipo. ¿Quispe es el único que te parece distinto, de verdad? Lo de Leo Suárez, lo de Leo Suárez. Leo Suárez no me parece distinto. O sea, ¿te gustó Leo Suárez ayer, Matador? Ayer, en los primeros 20 minutos me encantó. No solo me gustó. Sí, pero el partido dura más de 90. Estoy de acuerdo, Mariano. ¿Por qué sacaron a Quispe entonces? Me llamó la atención que sacaron a Quispe porque estaba jugando un buen partido. Creo que ahí perdió el control del partido de la universidad. No, yo creo... Pero Leo Suárez, de verdad, no me digas eso, Matador. No, no, la verdad es que no. Lo que pasa es que te choca su pasado americanista, pero... Pero por supuesto que... Ya lo sé. Es un muy buen futbolista. Es una piedra en el zapato durante toda la temporada de Leo Suárez para mí porque tiene un pasado americanista. No me gusta y ya lo he dicho. Ahora, he sido crítico y en los dos partidos anteriores fue de lo mejor con Pumas. Este partido no pasó nada. Y por dejar a Leo Suárez tuviste que modificar dónde juega el Toto Salvio, que te rendía mucho mejor por el sector de la derecha. Siempre ha jugado. No entendí por qué sacó a Piero Quispe, pero se volvió chato el equipo universitario. Ahora, el nivel medio de Salvio ya fue superado en dos jornadas por Leo Suárez. No, no sé. En cuanto a trámica, movilidad, el tipo se anima, se atreve. No, bueno, a lo mejor no estoy viendo a Maradona, Matador, pero yo a Leo Suárez no sé. Estoy viendo a Leo Suárez. No sé qué partidos viste. Y que le viene a aportar muchas cosas al ofensivo de los Jardines. Sí, que no fue titular nunca en el América, que no pesó en el América. Porque era un equipo importante, llegó un equipo de medio pena. Por dos partidos lo vas a juzgar. Cola de león o cabeza de ratón. Matador, un globo no hace fiesta, Matador. Tranquilo. Cola de león o cabeza de ratón. Ahí está el detalle, entonces, para poder argumentar el caso de los suárez. No, no, espérame, espérame, Matador. Espérame, ¿cómo que cola de...? No, espérame. Llegó a una institución grande, como Pumas, no como Toluca. Llegó a Pumas. O sea, Nicola de ratón y cabeza, espérame. Llegó a Pumas. Que Pumas hay que rendir. Y por dos partidos buenos, no te voy a hacer una fiesta. Tienes que rendir cada fin de semana como extranjero. Príncipe, perdón. Punto número uno. Estoy totalmente de acuerdo. Toluca tiene más títulos que Pumas. Se acabó la discusión. Sí, sí, pero no es grande. Pero no es grande. Es gigante. Punto número dos. No, no, no. Yo solamente digo que, perdón, la comparativa entre América y Pumas en este momento es dispareja. Mira, Pumas no está compitiendo hace más de 14 años en la liga. Desde el 2011 no ganó un título de liga. Entonces no salgamos con el discurso de que no va a ser entonces este compadre cabeza de ratón. Porque a eso llega Pumas. No, no lo es. Y no es para defender a Pumas. Esa es tu perspectiva y la respeto, pero evidentemente no lo es. Está bien, pero. No conoces lo que es universidad. Te me abrientas al cuello diciendo que el Toluca no es un equipo grande. No, no, no. Bueno, pues es que no conoces lo que es universidad. Te mismo, mijo. O sea, tu visión es también así, yendo hacia el frente. No, mira. Volteó para acá. Volteó para allá. Volteó para acá. Lo respeto. Bueno, si voltearas hacia los lados, reconocerías lo que significa Pumas en el fútbol mexicano más allá de los títulos. Igual el Toluca. Pero a ver, independientemente de que nos peleemos por el amor de nuestros colores. Bueno, mira, bueno, ok. A ver si es equipo grande. Una victoria en Guadalajara. Una. Desde 1982. Lema. Antes, antes. No, yo sí quería decir algo. Muy contento, te vuelvo a decir, con la propuesta y cómo se plantaron en campo y cómo dominamos por muchos momentos del primer tiempo. Pero bueno, en un partido así, me parece que los detalles son claves. Jugamos muy bien. Sí nos faltó un poco de punch. Para mí fue un partido muy parejo.